Así que vamos a caminar un poco el día de hoy por las calles. Amaneció con sol, como podemos ver. Aquí se ve la nieve. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a caminar por las calles y vamos a descubrir qué hay en los alrededores. Está un poco resbaladizo porque la nieve como que se pega, así que hay que caminar con cuidado. Vamos a ver qué tal está por aquí, los alrededores. Está bonito con sol, ¿no? Está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Esperamos. Me lo 엄청ran.